Buenas tardes. ¿Qué tal está su producción de uva? Sí, estará en unos pocos. Necesito pasar. ¡Qué bien! Carga, pero de una vez. ¡Qué bien! ¿Y esta es de la negra o de la verde? De la negrita. ¡Ajá! Tiene bien bonito su jardín. Ah, ya va a sembrar. Sí, porque esto en la lluvia toca plantar porque no sienta bien con el sol con agua desechada. Ajá. Tiempo de lluvia y... Así es. La tuna que ya está allá. Ah, ya va a cosechar la tuna. Cierto. Miren nomás para... ¡Ah, Simón! Que allá está el arándano. En medio de la parcela de alfalfa. Sí. Mira, ahí está el alfalfa. ¿Quién es? Mira, acá hay un durazno. ¡Ah, ya está produciendo el durazno! El ají, el ají, el ají, el ají. ¿El ají también? Sí, el ají ya. Pero vamos también a cosechar la tienda. Ajá. Con eso usted no hace gasto casi mucho en la tienda. Usted mismo produce sus alimentos. Claro. Apio, acelga. ¡Mira! ¡Ah, Simón! Vean nomás el pepín. Muy bien está. Tomate de arroz, la mandarina, igual. Ajá. Está cargando. No sé qué es lo que tiene. Ya. Pero que crezca un poco más para ponerle en otros más. Se toca sacarlo de aquí. Sí. Pero aquí le tiene como el abono, vean. El abono orgánico. Aquí. Ajá. Lo que se le tiene como el abono orgánico. Se veía acá dentro de donde se veía. Ajá. Ya. Sí. Y van, ya no lleno. Ah, las cuicas ya le están, ya le están comiendo el abono. Sí. Y ya le dan el humo. Después de aquí allá, ya todo corrido, se le saca para ponerle la misma panza. Sí. Y ya mismo produce el arándano. No, ya le van cosechando y eso ya. Ah, qué bien, qué bueno. Y ya está, nosotros le cosechamos. Le cosechamos. También tiene... La mora. La mora. Sí, la mora. Ya. Ah, ya la había estado también en producción. Mire. Ya, ya. Y aquí. Todo es en saberles cultivar. Se llama pan. Ay, qué linda. Vea, ¿cómo se llama esta flor? Se llama una flor. Una flor pequeñita. Que no, no no me gusta. No me gusta. Tenía el nombre aquí. Pero no me gusta. Ah, ya. Este es un jardín. Sí. Tiene plantas de tomate riñón. Sí, ya. Qué bueno. Qué más tiene, tiene una. Esto se llama el paracaídas. Esto es el... Paracaídista. Ah, ¿por qué las son paracaídistas? Vea. Porque la flor se hace así. Ah, ya, ya, ya. Eso explica. Esa se abre. Es como para canes. Uh-huh.